Buenas. 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 ¿Qué deseabas? Por aquí venía a ver si miraba unas cositas de hadas. Pero veo que ya estaba al viviente por favor. ¿Ciada? Sí, ¿ciada? No entendieron que íbamos enrolando. ¿Ciada? Pase. No le puedo decir comprar las ciadas, mamá. Pase porque... Está lloviendo, no se va a mojar. Sí, ya viene todo mojado, ya de ratito está lloviendo. No, pues. ¿Va a pasar? No, hasta aquí no moja. Bueno. Pero... Fija, no eran las cosas, eh. Ah, de verdad. No. ¿Y las tiendas devuelve, o eso? Los dos lados. ¿Ya iden juntos entonces? La verdad, no. Ah, ¿entonces? La verdad, no. No, no. Lo que pasa es que yo trabajo para mantener a ti. Ah, de verdad, no. Ajá. ¿Para que veas? Vaya, entonces, ¿cómo es eso que no...? ¿Entonces no era cierto lo que yo sospechaba? Los sospechas eran mal. ¿Y como amigos, entonces, allí, casi montados en una holga? Pase, pase. Mejor vamos a hablar las cosas bien. No, no estaba casi montado en la silla de ella. Ah, de verdad. ¿Entonces, al alcance, el mío, que vi que estaba ahí montado en la silla de holga? Sí. Es por ojo, se ve por ojo. Es por ojo, se ve por ojo. Es por ojo. Por eso ojo lo defendía tanto si entre ustedes hay algo. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No, no, no. No es por lo que ustedes tengan a mí. No me importa, me vale. Simplemente yo... Yo venía a ver el niño, a ver cómo estaba. No, también venía a ver el niño. El niño. El niño. El niño está bien. ¿Y cómo sabe que está bien? Aquí duerme, pues, aquí vive, pues. La verdad. Nunca pensé que era tan sinvergüenza los dos que... Puchica, unos dos días me iba ya con Carmela y la Olga. Ay, lavando de la cara. Este, mi mamá es una vez sinvergüenza y ella sinvergüenza con usted ya. Bueno, dígame lo que quiera. ¿Sabe sinvergüenza? Pero yo llegué a reconocer lo que tenía en un casero al final. Yo no lo reconozco por la sencilla razón que yo no estoy con él. Sinvergüenza a usted por venir a pedir fiada a la Olga. Sinvergüenza, ¿usted por ahí quiere mandarme a casa? No, sinvergüenza. No, sinvergüenza a la Olga ni para darle piso para comprarla. ¿Y por qué habla tan fuerte aquí si también la casa es de la Olga? Usted no tiene nada que ver aquí que solo porque le dice que la tienda es suya. Pues bien. ¿Y yo cómo le van a hacer algo para la Olga si fuera nada a cambio? Obviamente, qué lástima. Ay, sí, sí, por eso se ve que está uno encima de otro casi. Ay, ya veo calmeros que con tantas mentiras, tantas mentiras por algo era, ¿no? Ajá, y él por tantas quejas que venía a darle porque quería encimarse. Esos son reclamos. No creas que son reclamos, mamá. No me importa, papá. No. Pero lo que no me gusta la verdad sinvergüenza es que estén negando lo que tienen ustedes. ¿Y para qué me lo dices? Es que lo estamos negando porque no es cierto. Ay, no es cierto, no es cierto. Recibe. No, sinvergüenza. Recibe. Y yo que venga a pedirle, ¿a dónde es vergüenza? Aparte que le vinieron a robar a Olga, me le metiera la fuerza. Y yo se iba a abusir. ¿Por qué? Porque usted dijo que su marido no iba a darle todo. Sí, usted va a ver que venía a pedir unas cosas fiadas, porque me dijo, contando Carmelo, que yo no tenía tienda, y a ella me están humillándose porque no trabaja, que no es que... Pues, ¿sabes? Pero que más resalte es él, como que... La dedicación... Mire, pues, ¿cómo no quiere que resalte? Si yo trabajo para mantener la tienda. Ah, es bien. Pues, si usted no le está diciendo regalarnos. Pero cuando comí a él, nunca lo robó. No, pero mira, pues, las cosas que decía antes. ¿Qué decía antes yo? Trabajar, Mariela. Pero es tu mamá. Y algún día puedas estar, pues, en ese caso. Ay, déjela. Pues, a que estés... Pero mira, pues... Lo viene humillando que nosotros que... Humillando. Va a creer, Mariela, sentada a la boca, y él casi besándole la boca a la boca encima, y de esos dedos de gato y cuadrado. No, pero otras tienen que negarle las cosas a nosotros. Es que no estamos... Es que son chismosas, fíjate. Es que son chismosas, fíjate. Pues, sí, yo soy la chismosa. Sí, porque es mentira. No, porque yo... Ay, va a cantar coquetejo entre ellos, y dice que no hay nadie. Y mira, pues, si yo le dijera que sí, ¿qué pasaría? Una gracia envergüenzada, porque... Sí, porque él me reesperaba que Carmelo, que Carmelo... Pero yo era clara, y Carmelo era un hombre mayor, ¿Ah? Dale, a ver, dígame. Ella lo que quiera decir. A mí mismo, ya le dije, no me importa si él, si él la boca lo preferió a él, y me hecho a mí que hasta no me dejó el niño por darle un... Dar niño a él. Imagínense... Anda... Anda pilla toqueada, imagínense con que él no pregüenza. Eso no pregüenza. Pero ella se anda rebuscando. El marido debería rebuscando. El marido debería rebuscando. Por eso hay que trabajar. Es trabajo, no todo el tiempo hay trabajo. Ella decía que Carmelo... Miren, si me mandó a quemar la ropa, porque Carmelo le iba a comprar, que Carmelo le iba a dar esto y lo otro. O sea, ¿y dónde está? Pero ahora hemos dos mujeres, no sabía que estaba encontrada. Ella cree que Darby todo el tiempo va a estar con ella. Lo que pasa es que él con las labias, se la gana conciéndose la víctima, cuando yo me conocí con Carmelo. Lo que no acepta es por qué lo despreciar, él lo dejé, porque no era suficiente hombre, que venía ahí tomado, y le dio antes, y decía todavía... No, yo no vengo tomado, estoy cruzando la nariz. Pero hasta siquiera había soltado las cosas. Y eso... La boca me hace burla, y ella va a sufrir de eso, por lo que ven todo tomado. Pues sí, pero yo... Yo lo que te digo es que... Pero la más sinvergüenza es usted. Usted. No, eso no es sinvergüenza, enamorarse de otra persona. Ya no necesitaba nada por vos, y eso no es sinvergüenza. Sinvergüenza es irse con otro hombre y dejar los niños abandonados. ¿Por qué no dejé? Porque la Olga se opuso, y por una parte... Pero la Olga... La Olga estudia. Bueno, ella me dijo, a ver, yo practiqué ir con ella, el día que vino a traer el niño, yo le puse las condiciones de que... ¿Cómo y qué iba a hacer con el niño? Y me dijo que mi hermana se le iba a dejar, entonces que mi hermana tiene buena mano. estoy bien hasta donde estoy, la necesito. No sé, yo sé que... Me alegro, como le dije a Carmelo, me alegro de que tengan su tiendita donde puedas ir saliendo adelante, yo no le digo nada. Y yo sé que me humillé con venir a pedirle fiados, para que darme un mensaje más alterado que vos. Y yo sé que si te ayuda, pero la que vos no ha entregado de la casa, no voy a mi hijo. Yo te digo algo, Olga, dárselo a la mamía, no sea así quieras o no, y no es tu mamá, pues. Es tu mamá, y tú no tienes que ser vos así. Pero lo que no me gusta, es que venga a haber cosas que no son en realidad. Eso espero en un futuro, no que mi sospecha sea en realidad. No me voy mejor, las cosas no están bien. Va, va, va. Se le va a haber bien, entonces. Eso espero yo, que todos los que están negando ahorita, no se les vaya a ser realidad. Porque la verdad, porque nada les cuesta. Pues si a mí no, como les dije, ya no me importa, y puede pasar algo entre ustedes. Ya para mí no. No importa. Pero lo que no me gusta, es que le metas cizaña a la Olga, que no, porque ella tiene que decirlo, que a ella le nace, no lo vas a estar viniendo a meter cizaña. Yo no le ando a meter cizaña. Y ni te querás, pues si, porque el niño le quedó a ella, este, que querás ser padre del niño. Yo no le ando metiéndose cizaña a la Olga. Lo que pasa es que usted ha venido a ver cosas demás. Y ahí viene a alterar. alguien dice, no me importa, yo no lo venía a pedir fiado, pero me saliste más bravo vos que la Olga. Porque lo que pasa es que yo, yo le dijimos que no íbamos a dar fiado. Sí, es así. Bueno, está bien, entonces. Él dijo que no, pero... Vaya, entonces manda más Darwin que vos en esta casa, entonces. No, tampoco. Nada que ver con él. Sí, es que yo no, es que me sienta que yo mande. Pero, bien, le voy a dar fiado. ¿Está bien? Está bien. ¿Qué va a llevar? La primera usted va a pedir a regalarme, para pedir fiado. No. No. No es que le voy a pagar, si no le vengo a pedir nada regalado, tampoco. Este sí, le voy a pedir nada regalado. nunca había una bolsa de café, y una bolsita de azúcar. ¿Café, así, en una unidad? No, así, una bolsita nomás. ¿Sí? Sí, solo una. Y una bolsa de azúcar. Y la voy a echar una. ¿Cuánto? solo una. Solamente. Balas de tres por. ¿Tres por las por todo? Sí. Bueno, mira lo que le iba a decir que la azúcar, a la azúcar, a la azúcar, y eso. Ahí lo que yo iba a hacer, un dólar vale, por todo. ¿Un dólar? Ajá. Entendió y le iba a decir pero... Yo sé, la verdad que yo sé que, me humillé con esto. ¿Y cuándo vas a tener a pagar? No, aquí se las dejo, la verdad que la obra tiene más los pantalones aquí porque y ahora para que pues yo pensé que ya está sin chaciar a mis hijos porque él lo quiere de lo que está opinando otras cosas no yo pensé que está ahí como no ofende a mí me decís cosas a mí así te defendes con él lo que la mirada este vota que la pista de la bota no tampoco es así lo que decía maya más y cada vez que quema la vida usted va a ver que vengan a mirar darle café y darle todo como es que de la tienda pues dale que traje todo él no es sólo de él es mía también pero yo opina más en la verdad que si yo puedo estar demasiado cierto soy pobre pero no para que vos me humillé de la forma frente de darwin que siempre llegará a darwin a dar con la cuesta ojalá nunca te repita de defender a darwin de veras que usted no se puede hablar hoy si no se puede hablar porque la verdad que lo hacen vista lo vas a seguir defendiendo y todavía así que no hay en parte no me importa pues la mera verdad tu vida y la de él hay que vayan que hacen lo bonito que no quiero que con el mango me llamo de los ojos que contraron pero siempre va a defender a darwin a mí con tu nana yo lo que pienso pues está bueno yo no tampoco le voy a decir nada yo no sólo no sé pero siempre que viene a la casa siempre viene ese gran alboroto los niños pueden ver si ganar boroto hay si aquellos niños que están algo que dar con estaban ahí si los mandan a esconder para mientras está escondidos pues siempre si usted con lo que pasa que me está diciendo que yo te di mal ejemplo con el carmel y mirar gasto yo estoy contando ahí va a creer que mis hijos al verte si tan cerquita de los varones no vamos a opinar cosas que no son así me si mis hijos no van a pensar cosas mal ejemplo está dando vos que después de que era dargan a mi marido quedarte con él bueno de veras que a ustedes nadie me saca acá a mí me tratan de volver a esto quedar buen y darwin y darwin y es más sinvergüenza a vos mira no quedándole a darwin yo no le estaba coqueteando nada no eso espero que el que mañana no vaya a decir que darwin está enamorado de darwin que te quedaste contando y eso pasaría y eso es más vergonzosa no lo vergonzoso fue que usted le pusiera los cuernos alarguen estando con él que cuando uno no quiere a alguien para que va a estar en el principio no que él estuvo engallando y el otro que viniendo con mentiras no es de vergüenza no es verdad porque carmelo no es mi familia y no es ni mi padrastro para la familia a mí pero era tu padrastro eso es más vergüenzadoso mira que decir de que la hijastra se quedó que vergüenza de vergüenza tu acaso ya estoy viviendo con él no como no está el coqueteo que tenéis ponerla ya no puede hacer amistoso y yo con que tienden ser amistoso no amistoso hola buena como estar con cualquiera fíjese bueno si vos lo decís yo no lo dije entonces qué bonito como te como saludas a la gente con coqueteo es que para mí eso no es coqueteo no hay el ejemplo que le vas a dar a mis hijos puede que mis hijos te vean que ellos le decían papá ahora van a ir cuñado que vergüenza eso es lo más vergonzoso que mis hijos ya ahora van a ir papi dar con el cuñado darwin ay no con usted de veras que no se puede hablar es que usted yo no entiendo usted ya lo conoce como él es de hasta cuando me ponía a pelear con usted él resaltaba más que usted siempre ha sido así no entiendo por qué desde ahora ha cambiado ha visto un cambio en él porque yo lo que está defendiendo siempre más a darwin y por mí te podés quedar con él que por mí no hay problema yo puedo seguir mi vida no yo no lo que es porque se lo no simplemente aunque yo haya cometido esa rime con carmelo pero no quiero que darwin con la labia voy a llegar a caer en la trampa de él y después que el golpe de final a votos es lo único que yo no quiero que no creas que yo me he ido porque no los quiero ustedes claro que los quiero pero eso sí no me gustaría que dar 20 hiciera babosada a vos estando con mis hijos allá así que pero si vos te querés quedarte a mí no ya no me importa si es su mente eso espero que la verdad lo único que te deseo que decir que no sea cierto lo que yo me estoy imaginando con esto que tengo que tener contar con esto es tu problema pero lo único que te digo que cuidas a mis hijos porque no de que mañana a darwin me le vaya a contar el respeto no hay que paludas yo los bichos los que así se ve que darwin manden esta casa pero ahí te dejo que tu conciencia va a quedar yo me retiro hay decirle que si hace café que no me lo quiso dar está bueno está bueno qué problema por un lado qué problema por otro tampoco quería quedarte enemiga con mi mamá pero que si tiene razón pero aquí como si darwin siempre me ha estado apoyando y ella que decidió quedarse con el señor qué le pasó a mi vida como siempre peleando con mi mamá y que me da tanta cólera que ella piense mal y que venga solo a hacer mi mamá pero no Pleitos a la casa Pero usted sabe lo mejor Sí, yo sé Ella vino A decirnos cosas Que ella piensa Que nosotros Andamos y la verdad no Pero lo que más colega me da ¿De qué? Es que meta a los niños siempre Esa es una gran No, si esa señora Bueno, por ese lado va mal Amor, vámonos para adentro Vámonos para adentro Intente darle las cosas Ni las quise No agradece de nada